¡Suscríbete al canal! Que íbamos para el Ani El café de Ani ¿Vale? Así que vamos para el café de Ani que está aquí Está aquí ¿Por dónde entro? Por aquí ¡Uf! Casi me ataca el cabrón ¡Eh! ¡Vídeo! ¡Vídeo! ¡Hostia! Aquí me están matando, tío Dispara ¿Este hombre quién es, tío? ¡Oh! Se lo ha rematado, lo ha rematado ¿Estás bien? Sí, creo que sí Creí que moriría Disculpadme Es que llevo grabado unos cuantos vídeos No, no todavía ¿Qué tal tú? Zip Pero es demasiado pronto de desplazarse Esta locura no puede continuar eternamente Volver a nuestras casas A ver qué pasa Vamos a movernos ¿Va, vamos, va? ¿Conocen a una chica llamada Lesa? Hijo puta, ahí se va Perdone que... Por estar fumando Pero es que... ¡Uf! Llevo un rato que... No de esto Eh... Vamos ¡Vamos a ello! ¡Oh! A ver Eh... Aquí tenemos dos curas Y vamos a ver Vamos a ver Por aquí esto es de entrada, ¿no? Creo que sí, la puerta ¿He guardado? Creo que sí No Sí Sí que había guardado Eh... No te apagues luz El cerradora está trabada No me he podido llevar el palo ese Usted mira Una nota Esto se le debe caer Va a haber caído Ah, Kaufman, el doctor Nuestro amigo La llave de Kaufman El texto 3 fría Tengo un recibo Vale Eh... Mi perro ladrando Como siempre el hijo puta Es un cabrón Y por aquí Un poco más No era más Lo importante creo que era eso Pues hemos hecho bien En venir al destino de Kaufman Ahí al café de Annie este Vamos entonces ahora para el hotel Del otro día Uy, perdón Fuera 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 No Pero, levántate Enchúfale Hijo de puta Puta cosa fea Vamos a ver Fuera Viene otro Vale, tenemos que ir para Por ahí abajo Para el hotel Que es por aquí abajo Ya viene pájaro de los huevos Tío No Cabrón Hijo de puta Y diréis ¿Por qué no los matas? Porque es que no Pierdo tiempo, tío Pierdo tiempo Matar a estos hijos de puta Hostia Corre Hay que viene todo el mundo Viene todo el mundo A matarme Hijos de puta Corre primo Corre Que tú sabes correr Ah, por aquí Descansa, descansa Guapo No hace falta Vale, era el número 3 Oh, directo oído Usé la llave de Kaufman ¿Qué? Vale, a ver Aquí no hay nada Un reloj No hay nada ahí Vamos a meterlo para aquí dentro ¿Esto qué es? Interesante La ducha De nadie Tiene que haber algo, ¿no? Por aquí, tío Hostia Qué chorro que he tenido Sale una luz del interior La retija de versión pequeña Habrá que ver qué hay dentro Yo veía una llave Pero bueno Pégale un tiro Pégale un tiro Pégale un tiro Gilipollas ¿Y cómo hago yo ahora Para? No ¿Cómo abro yo eso ahora? Madre mía ¿Cómo abro yo eso ahora, tío? ¿Quieres algo? No ¿Cómo abro yo eso? ¿Con martillazos? Es que no entiendo Vamos para adentro Porque Esa llave tiene que ser importante Coño, es una llave A ver el martillo ¿Dónde está mi martillito? Ah, no Voy a ver la factura Recibo el almacén general Se cree que se le cayó Os dejo El Kaufman este No, nada Pues si le doy No entiendo A ver el hacha No, nada ¿Cómo coño puedo yo Hacer algo aquí? Hijos de puta Vale Esperad un momento, ¿vale? Voy a ver una cosa A ver Pues no lo sé Vale, nada Vale, decía que Vale, aquí me decían A ver No No es esto Vale Look Vale, dice 0473 Esto debe ser la de La puerta del otro sitio ¿Sabéis? Yo voy con él a echar la mano Sin miedo Hijo puta Que viene el mono Que viene el puto mono Vale, vamos para allí Vamos para allí Estoy cansado ya Putos en el hill Pero es que es grabar un capítulo Y quiero grabar más Y que este es el tercero que grabo Desde el 13 que no he parado Vale, vamos para aquí Vale 0-4 Uf, no me acuerdo Eh, no Déjalo Vale, a ver 0-4-7-3 Vale 0-4 7 3 Uh, como venía el mono por detrás, eh No, mapa no Vale, esto Uy, estoy herido Lo voy a curar Tengo más objetos ya, tío Uy, que es todo esto, tío Mira el rifle Aquí no hay nada, ¿no? Ay, pues sí ¿Qué es? Ah, mira, una llave Llave de la caja fuerte Ah, mira, aquí está la caja fuerte Ah, vamos a robar ¿Y esto qué es? 20 de agosto Cuando llegó Le di el paquete Que me había dejado la mujer 22 de septiembre Hay 12 de septiembre Lo volví a ver en la casa de Norman No quiero tener nada más Que ver con ellos Pero tengo más presentimiento Ahora muchos más que antes Pensé que Pensé libre del pueblo Pero ahora tengo miedo De lo que pasará si me voy Yo también tengo miedo De lo que pasará si me voy Está cerrado Pues utiliza la llave Utiliza la llave Llave de la caja fuerte A ver qué hay A ver qué hay Dinero, dinero ¿Qué es esto? ¿Drogas? Sí Me gusta Vale ¿Drogas? ¿Y qué? ¿Ya está? ¿Drogas? ¿No hay nada más? Yo flipo, tío No hay nada más Vale ¿Pues ahora qué hago? Pues parece que Aquí se acabó esto, ¿no? Ya está, son drogas Coño Eh, no te choques con el cartel Entonces sabemos que el doctor Era un yonki de mierda Un cabrón Bueno, vamos a seguir por allí Por el camino este A ver si llegamos a Al lago O a otra cosa Es que Pero es que te lo dejan todo así muy Hijo puta que me sigue Vamos a seguir por el puerto Por aquí Uais A ver Aquí no hay nada Esto es lo de la otra vez Y por aquí Vale, vamos por aquí A ver Vale Escucho Cosas siniestras Vídeos siniestro ¿Qué es esto? Hostia Ya se está mareando el tío Se está transformando todo otra vez, tío No me jodas No, de nuevo No, no Esta vez es diferente En lugar de abandonar la realidad Y entrar en una pesadilla Es más como si la realidad Se estuviera convirtiendo en una pesadilla No me gusta esta sensación Como si algo muy malo fuera a ocurrir Ya no tengo dudas Algo terrible está pasando Pues Si antes tenías dudas, nano Que te visite un médico Te hará falta Vale, vamos a seguir por aquí entonces Vale, por aquí no hay nada Levanta Levanta Hijo puta Mira, aquí hay cositas buenas No No Se ha ido Puto pájaro Vale, esto es una puerta Pero no es una puerta Vale, vamos a ir por aquí Por aquí parece que puedo ir La puerta ha saltado o algo, tío No hace nada este hombre, eh No sé cómo puede ser protagonista de un juego Uy, mira ¡Ey! Uy Me ha saltado pero ha fallado el tío Tú corre, tú corre Entra Joder No Mátalo a este Me voy a curar Porque creo que Vale, perro Venga Vale, a ver Me da mal rollo, tío Estos Ruidos y demás Tío A esto sí que es el puerto, ¿no? Sí Pero por aquí no veo nada, yo A ver Por aquí tampoco hay nada Estoy muy perdido, eh Este juego me 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 pierde la cabeza, tío ¿Dónde estás? Hijo de puta Ahora viene el puto pájaro de los huevos, tío Vamos para el final Hostia, al otro Mátalo Vamos para abajo Mira un barco Un barco, tío Nos podemos escapar Uf, ¿qué es esto? Hay un cuerpo atrapado en el muro ¿Eso es un cuerpo, tío? ¿Esto es lo que es? Nada Otro vídeo Civil Ah, mira, la policía Harry ¿Cómo pude volver hasta aquí? Pero acantillado ¿Fue este del que cortó el alamorado? Sí Estoy contento de verla He estado preocupado por usted No ha pasado tanto tiempo, eh ¿Cuándo se apareció? ¿A dónde fue? Olvídalo Quiero saber qué está pasando aquí ¿Qué le pasa a este pueblo? Está maldito, tío Te podrá parecer disparatado Pero escúchame bien Tiene que creerme No me volví loco Y no estoy perdiendo el tiempo Como usted cree Primero pensé que estaba perdiendo el juicio Pero ahora sé que no estoy seguro No soy yo Todo este pueblo Está siendo invadido por el otro mundo Por un mundo de pesadillas Soñando por alguien Poco a poco la imbécil avanza Tratando de sumergirlo todo Bajo las tinieblas Creo que finalmente estoy empezando A entender las palabras de aquella señora Harry, espere No entiendo lo que dice Mire, yo tampoco lo entiendo Todo Me resulta muy difícil explicarlo Bueno, ¿cuál es la cosa de todo esto? Tampoco lo sé Pero sí que sé Que Cherry está allí ¿Allí? Bajo control de esa cosa O del ser que creó las tinieblas Está viva en alguna parte Y necesita mi ayuda Harry Potter Todo esto ha sido un golpe muy duro para usted Necesita descansar Yo Hostia Ah, vale Abriendo aquellas alas Gillespie ¿No fue como lo dije? Ahora puedo verlo todo Sí, todo Ansioso de recibir sacrificios El demonio devorará la tierra Sabía que este día iba a venir Y ahora el trabajo está casi terminado Quedan solo dos Para que esta ciudad caiga finalmente al abismo El símbolo de Samael Cuando el símbolo esté terminado Todo se habrá perdido Aún durante el día Las tinieblas ocultarán el sol Los muertos caminarán sobre la tierra Y los mártires arderán en el fuego del infierno Todos morirán ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Tengo que salvar a Cherry? ¿Cierto? Es muy sencillo Detén al demonio Para que no se podere del cuerpo de esa niña Deténlo antes de que tu hija sea sacrificada Antes de que sea demasiado tarde Deténlo, deténlo ¿Qué debo hacer? Ve al faro que hay en el lago Y al centro del parque de diversiones Date prisa porque eres la única esperanza ¿Se está acabando esto o no? No entiendo lo que está pasando Pero si existe la menor posibilidad de salvar a tu hija Cuente conmigo Menos mal Yo iré al parque de diversiones Usted vaya faro Ole, vaya andares Mece civil Morirá Pues no hay munición aquí, ¿sabes? Va a tener que usarlo ¿Usar qué? ¿El triángulo ese? ¿El flauros? Claro Solo con eso puede parar al demonio Y civil Puta vieja Siempre se va Vamos a coger las cositas ¿Por qué no me deja coger esto, tío? Vamos a guardar aquí bien No sé cuánto llevamos Voy a mirarlo Vale, llevamos 20 minutillos Creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Y os quedáis con el suspense Porque aquí ya vamos para afuera, ¿no? Sí, aquí ya vamos para afuera Vale Pues lo dejo aquí, ¿vale? O sea, os dejo con la intriga de este capítulo 15 Y ya sabéis Si os ha gustado darle like Y todas esas cosas Y nos vemos en el siguiente episodio De Silent Hill O de cualquier otra cosa Así que nada Un besito a todos Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!